Hola Moria, hola Moria Muscari Hola, hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Más que bien, acá recibiendo a estas reinas en un barrio ecológico imaginate que todas... yo vivo en un barrio ecológico, ¿no te encanta? yo soy tan plástica y muy barrio... Y Zulma todo de verde Me encanta, porque en tu barrio ecológico te llevaste tu propio loro y que Zulma, me encanta Tiene la uña verde como la mole moli A ver, incorporemos la Zulma que no se quede atrás, mirá mi vida, mirá Mirá lo que es ese paleo, mirá Mirá lo que es esto, mirá La sonrisa de Zulma, chicas Ahora, Moria Están maravillosas la mirada de Zulma Mirá lo que la Zulma es muy polimudense Muy entertainment de Zulma Moria, escuchame Me gustaría que le hagas una devolución a Zulma que la tenés ahí con vos que ha soñado toda la vida en estar ahí en tu casa Mi vida El combo, me muero Zulma, Zulma, ¿cómo pongo? No es que se llame nada que tienen que señalizar nosotros Mirá la cara La cara así, tipo seducción, hora La revista, el Teatro de la Campana que yo al tiempo hago de vedete me hace acordar un poco No para con el pico Es una radio AM, ¿eh? Sí Y Zulma sabe todo tiene todo mi currículum me siguió de revistas que nadie vio Zulma las vio Feudales, bienvenidas Feudales, por favor Porque si está bien el sushi ese aguchito de miga está un... De todo De todo Sushi que trajeron los chicos sándwiches de miga que están por llegar Vení todo, Santi Yo creo que acá no falta nada en esta casa Mercadería Sur La reunión Mercadería Sur no puede faltar nada donde hay mercadería Mira las carnes Las urgencias ¿Qué le pasa a Zulma que está como quedada? Está vergonzosa Está shockeada Está impactada Está shockeada Imagínate estar con estos dos putones No lo puede creer Putones Patrio ¿Vos a qué altura quedás al lado nuestro? Putones Patrio Putoncito Patrio No puedo creer que está en la casa de Moria con estas dos divinas que bueno las quiero muchísimo y bueno tener la carrera que tiene Moria que es importantísima y a Zulma lo mismo bueno no, no, no es un privilegio es de Dios Moria ¿Podemos ir a recorrer el parque? Es muy importante ¿Podemos ir a recorrer el parque? Dale, vamos A ver Páyan las tres Una de cada uno Aquí es una que se puso en su cuarto canal con una media muy bien para cubrirse una media para cubrirse Muy bien Muy bien A ver el desfile de Zuler Muy bien La señora Zuler La verdad Es la mansión de Moria Kazan de Parque del Bar ¡Mamá! ¡Gay! Ella puede representar en la escuela hasta ahora ¡Dios! En la escuela hasta ahora hacemos como la como la esta es la en vez de la red carpet ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tomo robar cámara, Silvia! ¡Este es lo que no! Me sacaba una secretaria para grandes valores y bueno me presenté elegida y ella me miraba me miraba me miraba y al rato me dice me hablaba de costar y me decía si me hubiese volvido la historia de amor entre conductor y secretaria pronto ganó los medios todos hablaban de la hermosa simbiosis entre los dos lo que vino después por supuesto ya lo conocemos han pasado muchos años desde la ruptura Silvio jamás volvió a encontrar una secretaria como ella en realidad jamás volvió a buscar secretaria ¿qué te separó de Silvia Filat? cuando la conocí ahora ¡guau! cuando dejó de venderme el personaje hay que dar embarazada creeré que está que está en estado interesante que antiguosa 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 si hubiera dicho que salguesa eso no significa la dulce espera es una grata noticia muy bien que nació el meme y bueno se fue dueña de mi vida y hacienda y ahí me di cuenta que no era el personaje la que no había conocido y que quería profundamente el padre de mi hijo desgraciadamente porque él me daba el oro y el moro para que se abortara y que siempre lo voy a seguir diciendo no, porque el terror es una vida y se empieza con una piedra él también progresaba con una piedra y a lo que él decidió nunca te vas a liberar de mí y el día que te estés muriendo el último segundo de tu vida que este cuero jugador de Dios o de lo que más quiere que en tu caso será mamita te vas a acordar de mí porque tú estás diciendo de que te vayas al infierno de cabeza que te revuelques y te das llamas para el resto de tu vida soldán te odio no puede haber tanta maldad mi amor no puede haber tanta maldad no importa tuvieron una hermosa experiencia chicos a la próxima secretaria toma el examen de dactilografía Silvio y que no te presente un título trucho ¿eh? te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo te quiero yo